Preso de tan mediocre papel Ningún remedio va bien Si en el fondo duerme el dolor Miedo de mantenerse en piel Se esconde tras esa piel Que lo protege de un mundo mejor Y hoy que gira la vida Sigue en el medio del descontrol Al borde del borde de la ilusión Una vez, otra vez y otra vez volver a empezar Que la vida no le hace bien Cuando todo juega a su favor Mordió el anzuelo una vez más Y entre tanto andar le vino el sueño Un aprendiz de señor mayor Que vistió de rock Su propio entierro Y hoy Que gira la vida Sigue en el medio del descontrol Al borde del borde de la ilusión Una vez, otra vez y otra vez volver a empezar Que la vida no le hace bien Cuando todo juega a su favor Una vez, otra vez y otra vez volver a empezar Que la vida no le hace bien Cuando todo juega a su favor Una vez, otra vez y otra vez volver a empezar Que la vida no le hace bien Cuando todo juega a su favor Que la vida no le hace bien Que la vida no le hace bien